Archivos miedo La cláusula 42.10 de Amazon Por si ocurre, un apocalipsis zombie Si ocupas Amazon, autorizaste el contrato para hacer negocios con la empresa Obviamente, como está lleno de cláusulas, lo más seguro es que no lo hayas leído todo Y por eso tal vez no te hayas dado cuenta de que tiene una cláusula muy particular el contrato El cual habla de cadáveres humanos, nuevos virus y un posible apocalipsis zombie Y es que la compañía de Jeff Bezos, uno de los tres hombres más ricos del mundo En su contrato de Amazon, tiene una cláusula sobre cómo se debe de usar su motor de videojuegos 3D El cual es gratuito, en el que se indica que los materiales no están diseñados para usarse con sistemas críticos para la vida o la seguridad A menos que los seres humanos sufran una terrible infección Es decir, el ataque de un virus y se conviertan en zombies La cláusula es la 42.10 Y este documento fue publicado en el año 2016 Aunque su última actualización se dio el 3 de diciembre del 2021 Es así que realmente no es un error y por algo se puso ahí La cláusula dice tal cual lo siguiente Los materiales no están diseñados para su uso con sistemas críticos para la vida o para la seguridad Como el uso en el funcionamiento de equipos médicos, sistemas de transporte automatizados, vehículos autónomos, control de aeronaves o tráfico aéreo, instalaciones nucleares, naves espaciales tripuladas o uso militar en relación con el combate en vivo Sin embargo, esta restricción no se aplicaría en caso de que ocurra una infección viral generalizada Transmitida a través de picaduras o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva Sangre, cerebro o tejido nervioso Y es probable que conlleve la caída de la civilización organizada Es así que si habla acerca de un apocalipsis zombie Ahora bien, ¿qué es el motor de videojuegos 3D gratuito y multiplataforma? Del cual habla en el contrato y advierte que no se debe ocupar en otras cosas y que ni siquiera está permitido solo en caso de un apocalipsis zombie Bueno, sirve para crear videojuegos de alta calidad, conectar los juegos con la capacidad de almacenamiento, el cual es gratuito y es ocupado sobre todo por desarrolladores Y es que sí, cualquier creador de videojuegos le sirve esto por ser un buen editor para ello Ahora bien, algunos piensan que simplemente fue una broma Pero increíblemente, la realidad es que nadie sabe por qué lo pusieron Y por último, según expertos, sí es posible de que el mundo viva un apocalipsis zombie Interesante, brutal y perturbador Ahora, lee con más cuidado los contratos, porque esto es real Un contrato de Amazon tiene una cláusula 42.10, la cual habla de un apocalipsis zombie Algo que para muchos es fantasía, pero que podría ser real Es momento que te suscribas a Archivos Miedo, tanto en YouTube como en Facebook Además, conoce mi canal de curiosidades, datos inteligentes y noticias de última hora, tu Cosmópolis Te prometo, te va a encantar, tu Cosmópolis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!